De todas las campanas que podían resonar De todos los latidos que querían palpitar De todas las palabras que tenías por probar Y me dijiste, y me dijiste nada De todas las canciones que hacés cantar su melodía De todas las preguntas con sus miles de salida y miras De todas las canzanas que querían ser mordidas Y me dijiste, y me dijiste que De todo lo que había por hacer Me dijiste la versión un poco apriesada ¿Qué quieres hacer? Morís por hacer Y lo único que queda es tu nacer Nada puedo hacer, nada queda convencer Nada que te muera Tan chiquito de ese mundo tan chiquito Nada puedo hacer, nada gusta convencer Nada que te muera Tan chiquito de ese mundo tan chiquito Todo ser humano tiene tanta maya No quieres ponerte arriba, tienes miedo de falla Por tus piernas corre sangre luna, sangre picuela No te digites, no, no, no te limites Viene entre tu cuerpo y arrancó la adrenalina Viene donde te deseo que su fe ya las exprimirá Si en contra de la hermosa es loco maravilla No te critiquen, no te reprimas No te olvidas por ayer Elegiste la versión poco a mí Vieres a hacer, morís por hacer Y lo único que queda es hacer nada Nada puedo hacer, nada queda con el cielo Viene donde creen el bueno No te digo, en este mundo no te impugno Nada puedo hacer, nada queda con el cielo Vale que me voy a dar No te digo, en este mundo no te impugno No te digo, en este mundo no te impugno No te digo, en este mundo no te impugno Tan chiquito, rato, rato, tan chiquito ¿Para qué vivir?